Amigos, otro video, miren como tengo la peluca Estoy en otro lugar, un vlog cortito, un vlogcito de viaje cortito Terapia de viaje para ustedes En la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, vamos a conocerla Vamos a ver, no tengo mucha memoria en la cámara, les cuento Y que vamos a tener un vlogcito de 10 minutitos, más o menos Y ahí voy a ir para el mercado y luego vamos a recorrer la calle turística, digamos Si llegamos, si llegamos con los minutos San Cristóbal de Las Casas Ya está en un valle, si lo ven allá arriba Está rodeado, rodeado, rodeado de montañas Es un lugar muy bohemio, muy bohemio y para músicos Hay muchos músicos, muchos, muchos eventos musicales Todas las noches, hay Open Mic Que es un micrófono abierto para el que quiera venir a tocar Yo encontré muchísimos músicos ya De hecho uno ya está Ya lo filmé para el canal, ahí Es el video anterior Que es Milo Amigos, vamos a llegar a El mercado Gracias Se ve muy bien, bueno no se ve muy bien Porque hay montañas En todos los Ahí me acuerdo la calle General Ucrilla y Escuadrón 201 Y tocaron bocino a mí Bueno entramos por la parte donde no hay nadie por el momento Ah, es la capilla La puerta de la capilla La puerta de la capilla Vamos a ver allá Primero que está ahí como una La puerta de la capilla La puerta de la capilla La puerta de la capilla Un día una pregunta El mercado para comprar carnes y eso Sigo derecho Gracias, muy amable Bueno me había metido en otro aparentemente Gracias, muy amable Gracias Mami. Mercaditas para comer. Voy a tratar de ir rápido porque no me queda memoria, no voy a poder filmar la parte turística. Tampoco es muy distinto a lo que estamos viendo, a estas casitas. ¡Uy! Me metí en la calle. ¡Uy! Vuelve a tu carro, que huele tus chicas. ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Que vea aquí, mira! ¡No se me chines! ¡Teníamos que... ¡Y! 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 ¿Será por acá? ¿Llegamos o no llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? ¿Es que eres del mercado? ¿Mercado? Muy amable. Me miraba el hombre, le pregunté. Allá vamos, tenemos dos minutos para ver adentro del mercado, a ver cómo es. Hoy es domingo a la mañana, seguramente un momento de mercado muy bueno. Y la gente ya empieza a venir acá, toda esta, así, así se arranca bien. Esto es el mercado. Qué hermoso, me encanta. Y esto se puede ver. Se puede conseguir de todo acá, panificación, gracias, dijo bienvenido. Está entrando la carne. Qué hermoso, queso. Ah, y olor a palo santo, copal, que están rezando ahí, hay una entradita. Y olor a palo santo, chicharrón, chicharrón, vende, ah, unos pescaditos aquí. Marones, peces, pescaditos. Ahí va, chicharrón, chicharrón. Qué buena onda. Acá, restaurantes. Vamos a venir por acá. Acá, se puede decir milio té y te van a responder líonés, que es chóxil, idioma. Pescado seco. Esto es muy común, que se seca el pescado y se puede mantener mucho tiempo. Y aquí con los pececitos terminamos este vlog porque me quedé sin memoria, viste. Yo voy a pulmón. No tengo memoria en el teléfono. No tengo más memoria y no lo pude borrar al otro programa que tengo. Quedo ahí. Así que amigos, nos estamos viendo en otro. Acaban de ver el mercado. Hola, ¿todo bien? Estoy bien. Re buena onda la gente acá.